Secretario de Seguridad, buen día. Hola, buen día, ¿cómo andan? Muy bien, gracias por atendernos, sabemos que el día está medio complicado, pero bueno, hay novedades de último momento y eso es bueno. Sí, ayer a la madrugada, esta noche a la madrugada se hizo un allanamiento en Ostende, en la calle Pringles precisamente, donde se pudo detener al autor atrocentamente derecho del sábado al mediodía de esta persona de 71 años donde recibió un impacto de bala en la cabeza. Esta persona es de 24 años, acá de la localidad de Ostende. Está un hombre muy joven. Un hombre muy joven, estaba con el hermano, se bajó a la comisaría y está todavía bastante caliente el tema en poder resolver y tener algo más de datos, pero bueno, se hizo desde el sábado al mediodía con el material fílmico que aportamos, bajamos al lugar, cámaras privadas, donde se pudo ver perfectamente en primera plana lo sucedido, el accionar de la moto, que lo estaba esperando a este hombre, no fue un robo, sino que fue precisamente a matarlo, a cometer un hecho... Interimente, claro. A ver, ¿cómo fue la secuencia? Sebastián, ¿cómo fue la secuencia? La secuencia que estaba con la camioneta, la señora, como lo contó ayer en sus medios, cuando sale esta persona, la víctima, cargando unas maderas con otra persona, se le apersona una moto a una distancia de un metro y medio y ves por las imágenes que se agarra la cabeza. En ningún momento cae, y es más, él pensaba que había sido una piedra, otras cuestiones, y bueno, después aparece un poco de sangre y bueno, se acciona rápidamente y se lleva al hospital, donde resulta ser que a las pocas horas, cuatro de la tarde, ya estaba dado de alta, gracias a Dios. Pero la moto, nosotros empezamos a recopilar horas antes, minutos antes, ya la moto venía pasando, hizo como cuatro o cinco viajes. Una, dos, tres, cuatro, cinco, por esa misma cuadra, estamos hablando de Huanca y Garay, límite de Ostend y Valeria. ¿Cómo que lo estaba esperando? Está preparando... O sea, hay una premeditación, digamos, de ley. Sí, sí, sí. ¿Qué pasa con el arma, Sebastián? ¿Cómo? ¿Qué pasa con el arma? El arma quedó ahí en el lugar, quedó secuestrada por personal policial, se peritó por policía científica. Esta persona, el imputado, huye dejando el arma, con la moto a bordo, una Honda Falcon 400, que a las pocas cuadras, estamos hablando de la calle Urtubey y Balboa, la abandona, y a los pocos metros se empieza a ver vestimentas que no relacionaban a él porque se fue sacando la ropa y quedando en el cuero. ¿Y el arma estaba registrada? No, no sabemos. ¿Y la moto era robada o no? No, 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 no. No porque, te explico, acá se hizo, bueno, desde la Secretaría de Seguridad, se aportó a todos los registros físicos, privados y públicos. Tanto la otra pata, que es la policía, junto con nosotros, en las redes sociales, se pudo ver esa moto y se pudo relacionar a la víctima. Y de ahí se empezó a hacer todo un estudio que manejó la EDI, que bajó un equipo especial de la EDI de Andrés para acá, y bueno, terminó en lo que pasó ayer a la madrugada con el allanamiento, dando con esta persona con las características muy similares. ¿Qué relación había entre este joven agresor de 24 años con la víctima de 71? Aparentemente, con él nada, pero puede llegar a tener relación con el hijastro de la señora. Todavía se está determinando esa relación. Evidentemente, hay un vínculo, no sé si de primera estancia, pero hay algo que lo puede llegar a tener relación con un hijo que tendría cargo la señora, pero bueno, ya te digo, esto fue madrugada, todavía hay datos que no se saben. Es muy fresco, está bien. Es muy fresco, pero sí hay una persona detenida con relación al hecho del pago. Seba, ¿este muchacho tiene antecedentes o es la primera vez que...? No, no te lo podría decir, Armón, porque nosotros tenemos registrados delincuentes para saber y hay muchos que los conocemos y en principio esta persona no la tendríamos nosotros, pero no quiere decir que policía sí lo tenga, o inteligencia cuando saque el I2, que es todo desde que nació a sus abuelos hasta la fecha todo relacionado. Así que, es como te digo, fue medio fresco todavía esto, por ahí en unas horas vamos a tener más información. ¿La detención fue normal o hubo algún tipo de resistencia? ¿Se quiso escapar? No, no, normal, normal. En un ayunamiento hay veces cuando es medio imprevisto cuando te entran a su domicilio, así que no, te sorprende, claramente, sí, sí, sí. Pero bueno, en principio también tenemos esa detención y no tenemos ningún registro en la vivienda de otra cosa, otras armas u otro tipo de situaciones. Y es intento de homicidio, ¿verdad? Exactamente, intento de homicidio. Intento de homicidio. Sí, sí, sí. ¿Y qué pena podría corresponderle? Mira, desconozco la prueba, hay que ver cómo sucede, hay unos que hablan de 5 a 10 años, 5 a 10 años, bueno. Hay que ver el contexto, Porque hay que, el contexto, lo que dice el fiscal después, esto está con el jugador de garantías número 6 de Villa Gesell, con el fiscal Mercury, hay que ver cómo lo recaturan, porque esto fue abuso de armas y ahora con la tentativa de homicidio, entonces, bueno, hay que seguir un poquito de cerca para ver cómo queda la carátula. Bien. ¿Hay mucha gente armada en Pinamar que ustedes sospechen, detecten o analicen? Mira, acá, en Pinamar, lo que sucede que al tener escroches, los escroches cuando la gente no está y entran los delincuentes, hay veces que los delincuentes se sorprenden y encuentran armas dentro de las propiedades que son de la persona que vive ahí, y ahí se hacen de esa arma. Esa arma a veces la comercializan o la siguen teniendo. Va al mercado negro, claro. Y va al mercado negro y hay veces que la reutilizan y hay veces que no. Saben bien ellos también que no les conviene usar un arma porque no es lo mismo la pena que entrar a armar con un arma a entrar a hacer un escroche y llevarse una tele. Claramente no es la misma, no es lo mismo. Pero sí sabemos de personas individuales, tres, cuatro, cinco personas donde, bueno, la policía también está investigando, es una investigación vieja que se inició desde acá, desde la Secretaría y que todavía se está madurando, es madura el nocao, digamos, ¿no? Como se dice, donde se ve que esta gente va y viene y cambia armas y, bueno, la policía también está detrás de eso y vamos a ver, ojalá que tenga un buen resultado. Seba, aprovecho para consultarte respecto al estado de salud de Santiago Coco. Mirá, el parte de ayer se sigue sosteniendo de lo que fue el fin de semana con mejoría, ya sin calmantes, recibe algún tipo de estimulaciones con las cejas, está dormido, los médicos pidieron a la familia que le hablen, que, bueno, que le hagan escuchar canciones, sigue en un panorama crítico, pero ya sin sedaciones y eso es muy favorable, muy favorable. Pero, bueno, hay que ver ahora cómo reacciona su cuerpo, cómo reacciona el estado clínico en general, despertarse y ver qué sucede con las lesiones que se fue de acá. ¿El ejecutor está detenido todavía? Sí, sigue detenido, sigue detenido, sí, sí, sí. Por ahora, vamos a ver qué pasa. Sebastián, gracias por estos datos. No, por favor, que tengan un buen día. Hasta luego. Bueno, parece que te hubiera esclarecido el hecho, nos referimos al de Valeria, ¿no? Falta ahora el por qué. ¿Qué motivó a este joven que hoy está detenido a partir de este allanamiento que usa la policía? parece haber algún vínculo, parece haber algún vínculo no estrecho, pero algún vínculo familiar, ¿no? Se actuó bastante rápido dentro de todo. Bueno, la moto está en vez de, o sea, a ver, era seguir un hilo conductor. A ver, no estamos hablando de un plan ejecutado por una banda súper organizada y es algo medio una reacción, digamos, sobre excitado, fuera de sí. Pero lo pensó y lo planificó. No, lo ejecutó. Lo premeditó y andaba con un arma. Lo ejecutó. Pero no es que estaba casualmente me encontré con vos, Cheva. No, 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 Estoy peleado con vos y hago esto. No, no, acá hubo una planificación porque pasó, dio varias vueltas. Es como que estaba esperándolo con el arma que además estaba cargada lógicamente si no lo hubiera disparado y lo hizo en ese momento. Ahora, plena luz del día, la vida pública. Por eso. La cara descubierta, o sea, en un estado de inconsciencia total de las consecuencias. Pará, 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 no sé, capaz que él sabía. De las consecuencias. También puede ser consciente de las consecuencias. En su propia moto, una moto muy identificable porque es una cilindrada, es una moto de porte grande, es una cilindrada que no, habitualmente no hay una por cuadra, no es una Tornado, digamos. Es una moto bastante particular, o sea, muy identificable. Lo mismo, lo mismo. No, bueno, pero vos sabés, te vas a los talleres de moto, preguntás, che, ¿quién tiene una Falcon acá? Y está, más o menos, todavía estamos bajo control, esto es invierno. Sí, igual no hay nada que justifique lo que hizo, digo. No, no, no. O sea, intentó matar. Por eso te digo, no hay nada. A dos centímetros de matarlo. No, no, pero esto que, Julio, vos decís, ahora queremos saber qué es, por qué lo hizo. hay que investigarlo. Sí, está bien, pero creo que nada de lo que podamos tener como información puede justificar lo que... No, no, el desenlace, o sea, la acción fue directa, iba a matarlo. Claro. Pero bueno, siempre un hecho tiene, en una investigación, vos necesitás... Seguro, un porqué y demás. Pero en este caso, creo que ni siquiera... Para cerrar el caso necesitás eso. De cinco a diez años, bueno, es poquito. Eso estaba tratando de consultar, pero bueno, todavía no tengo la respuesta. No es escarcelable, Entiendo que intento de homicidio es de cinco a diez años, efectivamente. Tendría cumplimiento de alguna manera, pero bueno, hay que ver antecedentes, hay que ver un montón de cosas ahí al respecto. Exacto. Pero bueno, el hecho es que, digo, no hay nada que justifique el accionar que tuvo. Hay que ver el tema del arma, viste, que habló de abuso de arma, hay que ver de ese tema también. Sí, eso le suma... Claro, claro. Si hubo premeditación o no, todo eso influye. Podemos hacer un...